Si tuviste una relación tóxica, quédate a ver este video, porque un error que cometen muchas personas es cuando se reencuentran con esa expareja tóxica, que es lo que dicen Tengo sentimientos, todavía siento cosas, por lo tanto todavía debo estar enamorado, ¿no es cierto? Respuesta equivocada, y te voy a explicar por qué. Mira, cuando tú pasas por una relación abusiva, traumática, tóxica, en distintos niveles, bueno, tu cerebro le atribuye a la persona significancia. Pero la significancia es porque hubieron subidas y bajadas en tus emociones, entonces tu cerebro dice acá hay algo importante, independientemente si es positivo o negativo. Ahora, luego de que se termine la relación traumática, tu cerebro va a quedar con traumas, esa es la realidad, va a quedar con estrés postraumático. Entonces cuando tienes esos flashbacks, que son por ejemplo pensamientos rumiantes, que estás con la persona en tu cabeza todo el día, debo estar enamorado si estoy pensando en la persona todo el día. No, no necesariamente, es tu cerebro diciéndote hay una amenaza, sal de ahí, no vuelvas. Ojo con eso, porque a veces las personas creen que por tener emociones fuertes significan debo estar enamorado. Bueno, no es así, no lo hagas, marca mis palabras, si vuelves a esa relación vas a volver a más de lo mismo. Por lo tanto es tu cerebro diciéndote sal de ahí, espero que ayude y va con amor. Cuando te deja una persona tóxica se da una contradicción muy importante que es la siguiente. Tu ego quiere que te busque, que la persona te vuelva a buscar, pero tu cabeza sabe que no te conviene. Recordatorio del día de la fecha, escuchame bien. En una relación tóxica, a ver, te va a doler irte y terminar esa relación, por supuesto que te va a doler. Pero más te va a doler quedarte. Elige la que tú quieras, espero que ayude. ¿Por qué cuesta tanto superar el tóxico e inclusive muchas veces cuesta superarlo más que una relación duradera? En otras palabras, por ejemplo, ¿por qué a veces cuesta superar más al tóxico que un matrimonio de 10 años? Primero, normalmente cuando un matrimonio va mal no termina de un día para otro. Normalmente son años de sufrimiento y años de pasarla mal hasta que las dos personas dicen, bueno, hasta acá llegamos. Y de cierto modo uno puede o dejar o estar involucrado en ese proceso de separarse. Por otro lado, con el tóxico al principio todo es color de rosa, está acá arriba y uno está enamorado, está ferviente. Y te habla de que eres el amor de su vida y que nunca había conocido a alguien como tú. Inclusive puede hablarte de tener familia e hijos contigo. O sea, te promete el cielo y la tierra. Pero lo que sube rápido, baja rápido. Normalmente el tóxico se aburre y te ghostea, se desaparece o te deja directamente. O te dice, bueno, en realidad todo eso que te prometí no era cierto. Y cuando te deja toca el miedo irracional a la soledad, a jamás ser amados y a no ser suficiente. Y el ser humano toma decisiones desde algo que se llama aversión a la pérdida. Que es que hacemos más para no perder que para ganar. Y esto es así porque viene de los principios de supervivencia que tiene nuestro cerebro. Pero en definitiva, a ver, tenía una relación, me sacaron de esa relación, ahora no la tengo. Entonces tengo que hacer algo para recuperar eso que perdí. Y aquí es cuando de manera inconsciente voy a intentar entender el por qué de eso. Por qué de esa pérdida. Entonces esto toca en los miedos más irracionales del ser humano. Otra vez, que son el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente, el miedo a jamás ser amados. Y el miedo a quedarnos solos. Que son miedos irracionales. Pero para contestar esa pregunta, normalmente uno se pregunta, pero ¿qué hice mal? Y uno se empieza a culpar, ¿no? ¿Y qué pude haber hecho distinto? ¿Y qué pude haber cambiado? Y uno tiene mil historias en su cabeza porque los pensamientos dominantes normalmente son de miedo. Entonces voy a poner todos los miedos que tengo en mi cabeza de por qué tuve esa pérdida. Entonces cuando el tóxico te saca de esa relación, ¿por qué uno quiere volver tanto con el tóxico? ¿Sabes por qué? Porque si vuelvo con el tóxico me estoy validando inconscientemente que soy suficiente. Que voy a ser amado y que no me voy a quedar solo. A ver, ¿y por qué digo que son miedos irracionales? Precisamente porque lógica y racionalmente esto no tiene ningún sentido. Si yo me quedo solo, voy a estar bien. No se va a caer el mundo, no se van a terminar las cosas. Entonces la forma de solucionar esto, en lugar de culparme, de pensar que hay algo mal conmigo, tengo que aceptar y transitar las emociones negativas de entender que esa relación se terminó porque no me hace bien. Y cultivar mi identidad individual desde el amor propio para que me suba la autoestima. Vida sana, proyectos personales, círculo cercano de amigos y todo aquello que me hace renovarme como persona y redescubrirme. Y el punto final, la vida continúa y tú no mereces migajas de amor. No lo mereces. ¿Cuál es una característica de que acabas de salir de una relación con una persona narcisista? Cuando terminas una relación con una persona que es narcisista, normalmente la persona narcisista te dejó, pero normalmente sales de esa relación con la autoestima por el piso y también culpándote de todo. Es muy común que te sientas destruido o destruida y también que te responsabilices de todo. ¿Sabes por qué? Bueno, porque la persona que es más narcisista o que tiene tendencias narcisistas, generalmente tiene falta de empatía. Entonces, como tiene falta de empatía, te va a responsabilizar de todos los males de la relación. Pero recuerda, una relación son dos personas. Lo primero que tienes que entender es que no eres la persona que él o la narcisista te hizo creer que eras. Si te responsabilizó de todo, bueno, te pasa a comunicar que la pareja son dos. Así que está, bárbaro, las dos partes cometen errores. Por ende, no caigas en culparte y castigarte. Sigue con tu vida desde el amor propio. Esto es uno de los motivos psicológicos más importantes por los cuales es tan difícil dejar una relación, inclusive cuando ya no te hace bien. Este es el motivo por el cual muchas personas se quedan en relaciones totalmente insatisfechas. Existe algo que se llama el valor del costo hundido. Es ese deseo irracional de aferrarnos a cosas porque ya tuvieron un costo para nosotros. Puede ser una inversión de tiempo, de dinero o inclusive una inversión emocional. Esta es la misma razón por la cual muchas personas se quedan inclusive en carreras que ya no les satisfacen, trabajos que los hacen infelices, viven en vecindarios que ya no les gustan. Y el pensamiento irracional es decir, bueno, ya llevo tanto tiempo invertido aquí que bueno, me tengo que quedar. No puedo empezar de cero en otra cosa. Pero como dije, es un pensamiento irracional porque es una forma que tiene el cerebro de protegernos. A veces es mucho mejor cerrar el capítulo, pasar la página y empezar algo nuevo que nos traiga vida a la vida nuevamente. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué te sientes mal saliendo de una relación abusiva? Porque la persona que abusa te destruye y te deja traumas por todos lados. Ahora, no te asustes, es normal y se puede sanar y se puede superar estos traumas. Pero es importante que sepas que la persona que abusa te va a responsabilizar de absolutamente todo y te va a destruir el autoestima. Vas a salir culpándote de todo, creyendo que hay algo mal dentro de ti. Vas a tener mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha depresión, te va a costar socializar. Vas a sentirte responsable y la otra persona no hizo nada. Pero no, la realidad es que la persona que te generó el daño es la verdadera responsable. Va a dar vuelta a todo y todo termina siendo tu culpa. Esa persona, esa persona no merece estar en tu vida. No te merece. Para sanar, tienes que eliminar a esa persona de tu vida. Y el proceso de sanación toma tiempo. Toma tiempo, pero es muy posible. Acabas de salir de una relación tóxica. Bueno, es importante que hagas esto para que no te vuelvas a meter en una relación tóxica. Este concepto es importantísimo. Y es, el universo te va a presentar las lecciones una y otra vez hasta que las aprendas. O sea, vas a pasar por el sufrimiento una y otra vez hasta que aprendas la lección, así no la vuelves a repetir. Por lo tanto, luego de salir de una relación tóxica es importantísimo aprender las lecciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles fueron los errores que yo cometí y cuáles fueron los errores que mi expareja cometió? Porque la persona puede haber sido muy pero muy tóxica, pero aún así, muy posiblemente, hubieron banderas rojas que tú ignoraste. Y tal vez no conocía las banderas rojas, pero ahora, mirando para atrás, puedes aprender a reconocerlas. O tal vez no fue que no viste las banderas rojas, sino que toleraste un comportamiento que no te merecías. Aquello que toleramos vamos a recibir más en la vida. Así que no toleres cosas que no te gustan. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.